En el Día Internacional del Boxeo, quiero enviarles desde Venezuela un mensaje a toda la familia de nuestro amado deporte. Sigamos poniendo corazón en cada una de las actividades que emprendemos y enviemos un mensaje de amor y solidaridad a toda la humanidad en este momento tan difícil que estamos atravesando. ¡Feliz día, familia!